Este operativo realmente se realizó en esta zona con presencia de la Fuerza Tarea Conjunta y la Secretaría Nacional de Antidrogas. Como vieron, los campamentos están trabajando una gran cantidad de personas que se dedican netamente a la preparación de lo que sería la marihuana lista para la venta. Como había explicado el portavoz de la Fuerza Tarea Conjunta, la pérdida que se realizó es bastante importante. Para el narcotráfico en nuestro país, sin llevar en cuenta la cantidad de materiales que ellos usan para subsistir en la zona y la cantidad de obra en mano. O sea, qué fuerza que producen la gente para realizar esta tarea. Así técnicamente, ¿qué es lo que se encontró en este campamento? Se encontró bolsas de picada que son ya listas para preparar para la prensa, para hacer la prensada. Marihuana prensada que ya está lista para la venta, para la circulación o para la exportación, mejor dicho. Se estima en un cálculo de 40 a 50 dólares por kilo en el mercado para la salida del Paraguay. Y la picada también ya entra dentro de la marihuana lista para la venta. ¿La calidad de la marihuana? Al principio, al entrar, se vieron unas mesas donde exponen la marihuana y certifican la calidad de la marihuana. Si van sacando los restos, van preparando cada uno para que la marihuana en sí que va a ser prensada sea de la mayor calidad y mejor establecida en el mercado. ¿Alguna consecuencia que traería esto para los narcotraficantes de la zona? Y que están, las consecuencias serían la pérdida material, la pérdida económica y que estarían teniendo un pequeño bajo nivel de producción en esta zona. Y el mercado sería más difícil para ellos. Y el mercado sería más difícil para ellos.